Arrancamos juntos como un par de hielo en el vaso Fuego y el faso, los pies andan a paso Yo ya vi una temporada de tus besos Ahora estoy de vacación en otros brazos Ahora estoy en esta cuerda floja Ella estaba vestida color sangre como luna roja Sé que no la necesito aunque se me antoja Estoy perdido en esta paradoja Así que me sirvió un trago y caminé a la pista Pero me crucé a esa piba y se me fue la pista Aunque arranqué a donde había una ronda de freestyle Pero pensando en cómo encender esa chifla Ella me viene y luego se va Par de guachos en la entrada Pasando el escabio en Canutá Mientras yo pensando en la entrada Se me cola otro MC que quiero improvisar Es que voy fumando Mientras paso el trago ella se acerca Me pregunto si eres rapero que vio en la discoteca Que nos cruzamos y terminamos bailando de cerca Entre una cosa y otra dimos una vuelta Ella me dijo si le rapeaba unos besos Y yo le invité a mi universo a rimar lo que pienso Me dijo como haces eso al ver de un beso Y yo le respondí mi amor te he hecho para eso Ahora estoy con vos Voy siguiendo el funk Desmoqueando dos Yo no quiero pensar Yo no quiero pensar Música y alcohol Si se aprende el funk Nos vamos de acá Música y alcohol Música y alcohol